Hola, mi nombre es Julián Trujillo. Soy arquitecto, monto en Lombor, en patineta monto hace 15 años, en Lombor llevo montando alrededor de 5 años. Pues empezó parte como de la entrevista o la idea de esto es contarles un poco acerca de la historia de Lombor en Pedial en el eje cafetero. Bueno, comenzó hace unos 5 años, comenzó con, después de un viaje que tuvimos a mi esposa y yo a Argentina, donde tuvimos contacto con un amigo colombiano que practicaba el deporte, nos llamó mucho la atención, pues lo logramos practicar allá y nos encarretamos con él, o sea nos dieron muchas ganas de venir a practicarlo acá, contactamos a algunos amigos del lugar, amigos míos de mucho tiempo, ven para acá, amigos míos de mucho tiempo, que pues que también querían practicar en el skate y buscábamos como ya pues después de un tiempo empezar a practicar el Lombor. Hace 5 años lo que hicimos fue pedir 3 tablas a la ciudad de Bogotá, entonces esos muchachos eran Julián Hoyos y Mauricio Arboleda de Manizales. Los tres empezamos a patinar, entonces el Mauricio en Manizales, Julián Hoyos y yo acá en Pereira, recorriendo las ciudades, utilizándola como medio de transporte inicialmente, y ya después pues fuimos incursionando en el tema ya de lo que fue primero las figuras, los derrapes y después el downhill. Al principio era muy difícil porque la única referencia que teníamos eran los videos, no conocíamos a nadie más que lo practicara y que nos pudiera explicar cómo se hacían las cosas, entonces solamente lo que podíamos ver en videos era lo que practicábamos. Yo hablaba con Mauricio cada 8 o 10 meses y me decía, ay mira ya aprendí a hacer tal derrape, me encontraba con él, nos explicábamos, intercambiábamos información, patinábamos en Chinchina y básicamente así empezó, duramos de esa manera unos 3 meses, después aparecieron otros amigos que llegaron de la ciudad de Armenia, se radicaron a Camperia, también patinaban, no empezaron por nosotros, llegaron, conocieron el deporte en la ciudad de Bogotá, empezamos a montar con ellos y empezamos a contactar las redes deportivas sobre las prácticas del lombor en Colombia, porque realmente el deporte nosotros llevamos muy poco tiempo practicándolo a comparación de lo que es ciudades como Cali y el mismo Bogotá. ¡Gracias! Lo primero que nosotros empezamos a utilizar para patinar pues fueron las vías, entonces fue básicamente recorridos desde las ciudades quebradas, pasando por el viaducto, un recorrido que todavía se hace hoy los miércoles, salíamos por toda la carrera séptima, bajábamos hasta, encontrábamos con la 30 de agosto y ahí llegábamos hasta la Villa Olímpica, ahí patinamos muchísimo tiempo, antes inclusive de que tuviéramos todo el equipo completo, de que tuviéramos guantes, de que tuviéramos un casco, uno de los primeros lugares que utilizamos. Pues lo más chévere que tuvo el lombor en sus principios del desarrollo en Pereira, fue que fue un deporte encargado de reunir a los amigos, entonces básicamente todas las personas que siempre habían querido, habían visto la práctica del skateboarding como un deporte muy difícil de hacer, por lo complicado de los trucos, por la rudeza de las llantas contra los malos terrenos que tenemos acá, las vías que son tan malas, pues al ver que llegaban, que nosotros estamos practicando un deporte donde las llantas son más blandas, donde nos permitían desplazarnos por la ciudad de una manera cómoda, pues fueron empezando a entrar amigos, empezaron a llegar amigos y todos los amigos que ya conocíamos acá empezaron a involucrarse con el deporte, a quererlo practicar, a comprar sus tablas, a comprar sus protecciones y empezó a crecer. Y en un momento empezamos, éramos tres y en alrededor de un año ya podemos contar 30 personas en cada uno de los eventos que hacíamos, nos reuníamos en distintos momentos, los miércoles que nos han dejado de hacer el viernes, que nos reunimos todos, los fines de semana que salíamos y hacíamos slide jumps y reuniones, utilizamos vías que estaban cerradas, carreteras sin terminar, y ahí hacíamos todas las reuniones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!